Hay muchos cabrones que no me quieren ver subir, pero este es mi mejor momento Siempre hago lo que quiero cuando quiero, malas mías, sola estoy pa' hacer dinero De la calle me quité, con la music coroné, decían que no llegaría Me puse en serio y llegué, no tengo tiempo pa' perder el tiempo Mejor invierte en lo que mejor se hace, porque Quiero, quiero, mucha pauta, mucha movie, dinero, dinero Un jet propio pa' viajar el mundo entero, llegar alto porque yo sé que yo puedo Mucha pauta, mucha movie, dinero, dinero, un jet propio pa' viajar el mundo entero, llegar alto porque yo sé que yo puedo Yo quiero más fama, quiero más dinero, quiero ver diamante en mi cuello Ya tengo mi flow, tengo a tu mujer diciéndome que lo hago bello En la música causo destello, envidiosos se engrindan del cuello Mi música tiene mi sello, porque lo hago como no lo hacen ellos Mucha pauta, mucha movie, dinero, dinero, un jet propio pa' viajar el mundo entero, llegar alto porque yo sé que yo puedo Mucha pauta, mucha pauta, mucha movie, dinero, 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 un jet propio pa' viajar el mundo entero, llegar alto porque yo sé que yo puedo Y empecé de cero, ninguno a mí me dio la mano, todos eran burleros Todos se querían burlar de mí, pero no me dejé porque le metí con el puntero En la cara un par de puños no pudieron conmigo, cabrón, por eso extraño Que no me tiraran con una pistola porque ellos les gusta hacer daño, les gusta hacer daño No van a poder porque no me voy a dejar, se tienen que aguantar, se tienen que aguantar Tienen que soportar que yo les camine y les logre campear por todo el caserío Como sea no me meto en los líos, me meto en los líos Pero conmigo nadie jode, porque te voy a enseñar que conmigo no se puede Y empecé de cero, ni empecé de cero, ni cerrerro, ni coja lo hice Y empecé de cero, ni empecé de cero, ni como lo logro yo aún sé Quiero mucha pauta, mucho móvil, dinero Deje propio pa' viajar al mundo entero Llegar a esto porque yo sé que yo puedo Quiero mucha pauta, mucho móvil, dinero Deje propio pa' viajar al mundo entero Llegar a esto porque yo sé que yo puedo Sé que puedo, sé que puedo Dímelo Ruso J.J.J. Yeezy Baby J.J. Yeezy Baby J.J. Yeezy Baby J.D. La calidad De Big One Music Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Puerto Rico, Venezuela Venezuela Gracias por ver el video.